Música Buenas noches, entre las cartas que recibimos a veces nos llegan críticas y una de esas dice que este programa es el único que osa desmentir lo que dicen las vacas sagradas de las cadenas de documentales como Discovery, History Channel y otros es que ellos producen programas supuestamente científicos que parecen bien investigados y documentados pues bien, esta noche vamos a demostrar que eso no siempre es verdad y que a veces nos quieren hacer pasar gato por liebre si no, recuerden los documentales de esas cadenas que daban veracidad a las profecías mayas que decían que el año pasado llegaba el fin del mundo, y no llegó, ¿no? Buenas noches, lo último de todo esto es la truculenta historia de las sirenas que probarían su existencia incluyendo testimonios de respetados científicos y filmaciones inéditas que mostraron en esos programas además una serie de medio centenar de programas que demostrarían que los extraterrestres nos visitan desde hace miles de años y construyeron los más grandes monumentos de la humanidad todo eso lo veremos enseguida, pero empecemos con una breve explicación de la diferencia que hay entre un documental y un pseudo documental y dos historias inventadas sobre astronautas secuestrados y ciudades lunares aquí va la magia es un pasadizo a la fantasía ilusiones que aunque sepamos que no son reales, nos divierten él es Chris Angel, uno de los magos más famosos y esta una de sus hazañas más célebres la levitación sobre el Hotel Luxor de Las Vegas, realizada en el 2007 y estos otros se ganan la vida en las calles de Roma, Italia, tratando de hacer creer a los transeúntes que uno puede sostener al otro con una sola mano porque levita wow, ¿superpoderes? no, supertrucos a Chris Angel lo eleva a un arnés con delgadísimos cables de acero las luces incandescentes impiden que el público los note los levitadores callejeros, en cambio, usan amplios ropajes que ocultan una estructura metálica hecha de dos plataformas que sostienen al presunto monje que parece desafiar la ley de la gravedad pero hay otra diferencia una cosa es un truco de magia que, aunque no lo podamos descifrar a simple vista, sabemos que no es real los adultos somos conscientes que la magia son trucos y otra muy diferente es tratar de hacernos creer que por su capacidad para meditar alguien puede realizar hazañas como levitar o pasarse horas sosteniendo a alguien como si no pesara nada eso es robar nuestro dinero con engaños lo mismo pasa con el cine y los documentales si uno va a ver ficción, sabe que los superhéroes, vampiros y otros monstruos son solo ficción para entretener pero si va a ver un documental, por ejemplo, sobre la vida de una persona tiende a creer que todo lo que le muestran es verdad pero eso está cambiando dentro de los géneros cinematográficos es justamente el género que nos cuenta la realidad que nos cuenta un hecho de la realidad ahora bien, en ese cruce que se ha dado en los últimos años entre entretenimiento y realidad, entre entretenimiento y periodismo han aparecido estos híbridos que son evidentemente muchas veces un engaño para el público en los últimos años han aparecido cada vez con más frecuencia pseudodocumentales que quieren hacernos creer que lo que muestran es realidad un ejemplo, Mirlo Rojo, del ufólogo JJ Benítez donde en una supuesta filmación hecha por astronautas en la luna se ven restos de una ciudad alienígena pero solo se trata de una animación hecha en computadora o el caso de la historia contada por el programa español Cuarto Milenio que aseguraba que Iván Istochnikov, un astronauta ruso había sido secuestrado de la Soyuz 2 por alienígenas y en realidad era una dramatización hecha años antes por un fotógrafo catalán, Joan Fontcuberta para una de sus exposiciones y no solo sucede con programas sensacionalistas también han comenzado a aparecer en las grandes cadenas de documentales porque la dura competencia entre ellas y con el internet parecen obligarles a conseguir audiencia casi a cualquier precio aprovechando su prestigio vemos series y documentales sobre las teorías más extrañas reconstrucción de dragones de varias toneladas de peso que eran capaces de volar y por supuesto de echar fuego visitantes de otros planetas que construyeron casi todos los monumentos antiguos sirenas que son personas adaptadas al agua y mucho más y casi nunca se aclara que no se trata de un documental sino de pura ficción incluso que los científicos que hablan no son tales sino actores parece que por el rating todo vale ya, con ese sencillo truco de levitar algunos santones de la India tienen engañados a sus seguidores y viven a su costilla en fin, tenemos la propensión a creer en cosas extrañas pero aprovecharse de eso para inventar misterios y hacernos creer que de verdad existen es poco ético sobre todo cuando para vender se forjan pruebas inexistentes o solo se usan testimonios de quienes creen en cosas insólitas por ejemplo, las teorías delirantes del hotelero suizo Erich von Daniken quien sin tener estudios de arqueología inventó historias sobre Itis que nos visitan desde la antigüedad y que construyeron todos los grandes monumentos de la civilización en el tercer mundo no hay científico en este mundo que avale eso y sin embargo, una cadena de documentales hizo nada menos que 50 programas basados en esto y claro, con buen rating veamos Millones de personas en el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres y si fueron ellos los que nos ayudaron a crear nuestra historia ¿para qué vinieron? Así empieza el pseudo documental Astronautas Ancestrales visto por un millón de televidentes en su estreno en el año 2010 en el que se afirma que las maravillosas pirámides de Giza o las líneas de Nazca fueron hechas nada más y nada menos que por extraterrestres ¿Habrá algo de cierto en esto? Veamos algunos casos Estas son las ruinas de Pumapunku ubicadas en La Paz, Bolivia un enorme complejo arqueológico construido por los antiguos habitantes de la región pero los charlatanes del pseudo documental aseguran que no pudo ser obra de humanos porque los cortes son perfectos y las piedras muy pesadas para transportarse sin maquinaria La verdad es que toda la construcción está hecha con arenisca una roca muy moldeable y liviana que no requería de avanzadas ni complicadas herramientas para darle forma Este sujeto que no es arqueólogo sino publicista afirma que los ángulos son perfectos pero la propia escuadra que usa desmiente sus palabras También le atribuyen a los itis la construcción de las pirámides de Giza en Egipto porque aseguran que algo tan perfecto requería ingeniería avanzada Pero nuestras cámaras estuvieron en Egipto y no solo pudimos filmar la cantera de donde las piedras fueron cortadas sino también que no están perfectamente ensambladas como se dicen Ya se ha excavado la ciudad de los trabajadores que construyeron la pirámide de Kefren y se sabe que usaban una rampa y un sistema de poleas, cuerdas y soportes instrumentos básicos que han sido encontrados en innumerables ocasiones Y en esta pintura vemos a obreros arrastrando una monumental escultura sobre una especie de plataforma alada por cuerdas Otro de los temas favoritos de los charlatanes son los famosos Moai Unas 600 esculturas gigantescas de piedra que se encuentran por toda la isla de Pascua en Chile ¿Cómo en la mierda hicieron estos? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo los movieron? Nadie tiene la respuesta Nada más falso que esto No solo que se sabe cómo hicieron todo sino que incluso se han hecho varios ejercicios de traslado y lo han logrado sin mucho esfuerzo Como somos contemporáneos creemos que solamente la tecnología actual es la que sirve y es la que nos ayuda a sobrevivir Pero hay conocimientos, hay técnicas que son milenarias y como evidencia, como producto de los objetos trabajados, están ahora los Moai En esta serie de pseudo-documentales no verán ni un solo arqueólogo ni un historiador Sencillamente porque la serie fue escrita y producida por Giorgio Tsukalos, un ufólogo suizo de origen griego, heredero de las ideas de Bondánique Y cualquier científico que refutase sus ideas le dañaría el negocio Hace 45 años, el libro en el que Bondánique especulaba todo esto vendió millones de ejemplares y lo hizo rico Enseguida veremos la segunda parte de estas especulaciones y cómo la ciencia lo desmiente con pruebas contundentes que sin embargo no tuvieron espacio en los pseudo-documentales Sí, y también estos pseudo-documentales pueden causar daño sobre todo a las personas enfermas cuando les ofrecen curaciones mágicas o peligrosas Además, la verdad sobre la supuesta existencia probada de las míticas sirenas que se vieron en programas de Animal Planet Se van a sorprender con la verdad, volvemos En el programa de hoy estamos viendo si es verdad que en las grandes cadenas de documentales solo pasan programas que han sido profundamente investigados Y si lo que dicen está probado Alguna gente cree eso y nos critica por afirmar lo contrario, aunque aportemos pruebas científicas Vamos a la segunda parte de lo que se afirma en el programa Alienígenas Ancestrales de History Channel Sobre la supuesta visita de extraterrestres a nuestro planeta hace miles de años Aquí va Los Anunnakis son el plato fuerte de los pseudo-documentales alienígenas ancestrales Apoyados en la delirante teoría del esotérico Zakaria Sitchin Quien un día decidió que los antiguos dioses sumerios llamados Anunnakis eran en realidad extraterrestres Y se inventó una larga y fantástica historia Ellos vinieron en busca de oro para reparar la atmósfera de su planeta Y de paso decidieron procrear con las mujeres terrícolas Y así nació la raza blanca Una idea absurda que aún tiene adeptos Ve al norte, cómo nacen esos rubios ojos verdes altos nórdicos, ok Mírala en Islandia cuando viene el dios Odín y crea la cultura lapona, verdad Y cómo se disgregan por el norte de Europa Sitchin también es el inventor del planeta Nibiru Que decían chocaría contra la Tierra el 21 de diciembre del año pasado Otro tópico de estos pseudo-documentales son las líneas de Nazca Serían nada más y nada menos que antiguas pistas de aterrizaje para ovnis Pero hoy se sabe que solo se trata de la representación de animales y personas Mensajes para que los vean sus dioses y les envíen agua ¿Y cómo las hicieron? Estas líneas fueron trabajadas con piedras, con rocas Y también la propia característica de la tierra blanquecina es la que se ha ido pegando miles de años y está permanentemente Nada muy difícil de hacer usando palitos y cuerdas como lo demostró nuestro programa realizando el famoso colibrí en apenas tres horas Pero la verdad es que el arenoso suelo de Nazca es muy frágil para soportar el peso de una nave Y algo más Después de viajar millones de kilómetros por el espacio ¿Los ITIS necesitaban dibujos para poder ubicar este aeropuerto? En otro capítulo aseguran que en esta tumba maya se vea un astronauta maniobrando su nave Con palancas Pedales Cámara de oxígeno Y hasta el fuego que sale de una turbina Pero la verdad es que las descripciones descifradas hace ya algunos años Explican que es la representación del nacimiento cósmico del rey Pakal Y de ahí su postura fetal Y lo que dicen que parecen partes de una nave Son nada más que artefactos rituales y un árbol que divide el mundo en cuatro partes Pero como esta serie de documentales necesita incrementar su negocio Cualquier texto o imagen son suficientes para darles un tinte extraterrestre Aparecerían hasta en la mismísima Biblia Pero en ningún lado Ezequiel habla de naves ni de ITIS Solo habla de la gloria de Dios en su trono Una idea recurrente en muchos pasajes de la Biblia En fin, hay quienes que con tal de vender algo son capaces de inventarse cualquier cosa Repetimos, no hay arqueólogo o historiador del mundo que pueda respaldar alguna de las insostenibles afirmaciones Hechas a lo largo de toda esta serie Si quieren un desmentido completo y con más pruebas Busquen en Youtube el documental Refuntando astronautas ancestrales Y algo más, esto es una teoría muy racista Ni en Roma ni en Grecia sus monumentos fueron hechos por extraterrestres ¿Por qué? Porque eran blancos y europeos Los del tercer mundo no eran capaces de hacer esto Cuando se trata de vender algo Hay quienes no dudan en inventarse las más insólitas teorías Y tratar de darles cierto aspecto científico para hacerlas creíbles Por ejemplo, la mística cuántica Que pretende respaldar al curanderismo cuántico Que hoy no es más que charlatanería aplicada a la medicina Veamos Tenemos el poder de transformar nuestras vidas Crear y diseñar nuestra propia realidad solo está en nosotros Ese es el argumento del pseudo-documental Y tú qué sabes Que fue estrenado en el 2004 En una hora y media se plantean creencias New Age Pero mezcladas con nociones de la física cuántica Para afirmar que la realidad en la que vivimos Es solo una alucinación de nuestros sentidos Y que cada uno puede cambiar la voluntad Habitamos en universos paralelos Es decir, que vivimos varias vidas Y podemos elegir la que más nos guste Esta teoría no tiene la menor prueba de lo que afirma Y por eso utilizan como soporte Supuestos científicos que aparecen avalando lo que allí se dice Pero, ¿será verdad? Realmente lo que se dice son puras especulaciones No hay ningún apoyo científico Y lo que se trata de interpretar es la mecánica cuántica De una manera muy deportiva, muy ligera Tratando de extrapolar ciertas situaciones Que pasan en el mundo subatómico A niveles macroscópicos La explicación que allí se hace de la física cuántica No tiene la menor base científica En la física cuántica Los átomos pueden dividirse en varias partículas muy pequeñas Es decir, a escala microscópica Pero en el mundo macro El mundo en el que nosotros vivimos Las leyes son diferentes Y al ser otra escala Las cosas que ocurren en el mundo cuántico No las podemos extrapolar a un mundo de otra escala Esa es una falla Que se lo ve en la física elemental Cuando estudiamos cambios de escala En realidad, los presuntos científicos Son miembros de una secta llamada Escuela de Iluminación Ranta Cuya líder es esta mujer llamada Judith Knight Ella asegura haber sido poseída Por el espíritu de un guerrero atlante llamado Ranta Muerto hace 35.000 años Quien le reveló la teoría de los mundos paralelos Pero nosotros somos reales Y ocupamos un lugar en el universo Si cada persona viviera una realidad diferente Sería imposible, por ejemplo Jugar un sencillo partido de básquet Ya que cada uno vería una pelota diferente En fin, lo cierto es que esta buena señora Que además produjo el pseudodocumental Se ha hecho millonaria Escribiendo libros e impartiendo cursos De cómo viajar a los universos cuánticos paralelos Porque hay mucha gente que cree ciegamente Que es verdad lo que se afirma En esta película de ficción Y a este pseudodocumental debemos agregarles otros Como El Secreto Una versión moderna de los rezos Para pedirle a una fuerza superior Que nos conceda lo que no creemos capaces No nos creemos capaces de conseguir por nuestra cuenta Y a propósito, en un momento Vivir del aire o de la luz Un método que se vende con un pseudodocumental Cuya divulgación ha causado ya varias muertes Y la verdad sobre la existencia de las sirenas Una afirmación que hace poco volvió a ser la cadena Discovery En un programa de Animal Planet Ya venimos El respiracionismo es una insólita y peligrosa teoría Que se está propagando a través de un pseudodocumental Llamado Vivir de la Luz Que afirma que podemos vivir sin comer Porque, aunque usted no lo crea La mujer que lidera esta secta Dice que el hambre es una mentira Que los medios de comunicación Han metido en la cabeza de la gente Sí, también El hambre es un invento de los medios de comunicación Que vaya a decir eso En algunos países africanos Aquí va ¿Puede alguien vivir sin comer? Según una nueva secta New Age Llamada respiracionismo Sí Quienes lo practican Toman la idea del prana De las religiones hindúes Y afirman que en la luz solar Hay una energía cósmica que es fuente de alimento Y si se aprende a asimilarla La comida no es necesaria Vivir de la Luz es el título de este documental En el que se presenta a la gurú de la secta Ellen Gref Quien se hace llamar Hasmuhin Ella asegura no comer desde hace 20 años Porque ha aprendido a alimentarse de prana Y como prueba presenta los testimonios de otros seguidores Que dicen lo mismo Hablan de presuntos ensayos clínicos Que probarían el fenómeno Pero se trata de supuestos experimentos Hechos por ellos mismos El propio director del documental Peter Strobinger Es un respiracionista Que dice no haber comido en 10 años Cuando un programa australiano de televisión Quiso comprobar estas afirmaciones Sometió a Hasmuhin A un ayuno severo bajo vigilancia médica A los cuatro días Suspendieron la prueba Porque estaba deshidratada Tenía la presión alta Y sus riñones fallaban Se demostró que ella mentía Pero sus descabelladas aseveraciones Siguen teniendo seguidores ¿Por qué? Porque hay quienes creen Lo que dice su pseudo documental La palabra es muy poderosa Pero la palabra y la imagen combinadas Son doblemente poderosas ¿No es cierto? Y los mecanismos de comunicación globales Hace que la cosa se vuelva muchísimo más compleja Que hay mucha gente ávida de creer en algo Y no encuentra ideales por las cuales vivir Bueno, tienes abonado un escenario En el cual tiene realmente una influencia muy fuerte Este tipo de piezas retóricas Esta práctica demencial ya ha cobrado vidas En Australia, una pareja de guías respiracionistas Ha sido sentenciada a tres años de cárcel Por la muerte de una de sus protegidas Que colapsó al practicar un ayuno extremo También en Escocia Una mujer fallada muerta Junto al libro de Hasmohin En mi libro yo explico Que cuando empiezas el proceso No debes salir Quédate quieto Quédate en casa Y conserva tu energía Pero el verdadero problema de esta víctima Fue dejar de comer por ocho días La autopsia confirmó que había muerto de inanición El respiracionismo es una nueva y absurda oferta En el gran mercado de las creencias espirituales Que además atrae a gente en una sociedad obsesionada Con perder peso Que termina jugándose la vida Hasta ahora se han confirmado Al menos cuatro muertos por esta delirante teoría Así es que mucho cuidado Y el último reportaje de la noche Trata sobre el último y más escandaloso Pseudo documental En realidad dos En los que se asegura que las sirenas son reales Y hasta se muestran presuntas pruebas Dos televidentes nos han escrito Reclamando que nosotros hemos afirmado Varias veces que las sirenas son Solo producto de la fantasía Y aquí está la verdad sobre esta afirmación Este es el documental de Animal Planet Sirenas del descubrimiento Transmitido a mediados del año pasado Causó furor al afirmar que las sirenas Estas criaturas míticas Mitad humanas y mitad peces Realmente existen A lo largo de dos horas Se revelan unos misteriosos sonidos subacuáticos Y se muestran los restos de una sirena Devorada por una ballena Todo sostenido por una hipótesis descabellada Que los humanos evolucionamos en el agua Una idea que la ciencia ha desmentido Hace mucho con cientos de pruebas La evidencia científica claramente dice que el ser humano Desciende de formas de antropoides africanas Y que aparecieron en las sabanas africanas Pese a todas las inconsistencias científicas y los desmentidos El éxito en rating los llevó a preparar una segunda parte Sirenas la nueva evidencia Que se emitió en mayo de este año Inicia con un video casero del aparente avistamiento De un humanoide acuático en la playa de Kiriat Yam en Israel Y luego la cola de la sirena que vieron unos miembros de la guardia costera inglesa Y muestran este presunto video filmado desde un submarino en el mar de Groenlandia De manera sorpresiva en el vidrio de la nave aparece una mano humanoide Y pese a lo convincente que pueda resultar Todo es un engaño muy bien hecho No existe la menor evidencia científica de la existencia de sirenas Las sirenas, eso no existe No ha existido y no hay forma de que exista El único lugar que existe es en los dibujos animados y en la mitología Lo que existe son los manatíes Los manatíes son mamíferos Que viven en el agua Que tienen la parte, la cola Se convierte en una aleta Veamos las falsificaciones El video del submarino es inventado La imagen de la mano en la ventana Es una animación creada por la empresa Bandito Visual Effects Y están subidas a su página web El pseudo documental logra credibilidad Porque a lo largo de él dos científicos aseguran que es verdad El biólogo Paul Robertson Que dice haber encontrado el video Es en realidad un actor sudafricano de nombre Andre Weidemann Y que además aparece en los créditos finales Y la doctora Rebecca Davis Quien afirma haber trabajado para la marina estadounidense Es la actriz canadiense Helen Jones Cuya biografía puede verse en la red Y hay más Aseguran que existe un complot para ocultarnos la verdad sobre las sirenas A tal punto que el gobierno gringo censuró los sitios web de estos dos supuestos científicos Pero como podemos ver en la página de Voice La dueña de estos sitios es la propia cadena Discovery Communications Todo fue parte de una estrategia publicitaria Y finalmente hace pocas semanas después de recibir duras críticas de la comunidad científica Y de muchos televidentes El productor terminó admitiendo que todo era ciencia ficción Y que la gente lo debía haber asumido así Pero eso jamás se lo dijeron El productor tiene la obligación de decirle al público en algún momento Los hechos que voy a contar a continuación no son reales O muchos de los aspectos de este documental son ficción Y como no lo hicieron ni antes de emitir el primer capítulo Ni tampoco un año más tarde al estrenar el segundo ¿Puede alguien creer que solo se trata de un error de buena fe? Bueno, a confesión de parte relevo de pruebas Si el propio productor de estos pseudo documentales Reconoce que solo fueron obras de ficción No hay nada más que decir Salvo reflexionar sobre lo que les dijimos al inicio A quienes nos critican porque desmentimos a programas tan caros Y canales tan serios Como en el caso de Animal Planet del grupo Discovery Que primero investiguen si lo que les están diciendo es verdad Así es, por más buena fama que tengan los canales O cadenas donde los emitan No crean todo lo que se afirma en documentales Sobre monstruos o sobre supuestos misterios Sobre todo si dicen estar revelando en exclusiva algo demasiado extraño Recuerden que para poder creerlas Las afirmaciones extraordinarias Requieren de pruebas extraordinarias Ya nos vamos Muy buenas noches Hasta la próxima Que descanse